A más de un mes del fallecimiento de Armando Vega Gil, integrante de Botellita de Jerez, su compañero en el grupo durante más de 30 años, Francisco Barrios el Mastuerzo, compartió que siguen tratando de dimensionar la tragedia. Fue muy grande el acontecimiento, muy grande en el sentido de las repercusiones hacia todos lados, hacia las vidas privadas, no solo hacia las vidas privadas de la gente más involucrada en este, particularmente con Armando Vega Gil, de alguna manera tantos y tantas quedamos rotos, rotas. Yo estoy seguro que Armando amó la vida con todo y su mirada triste, ¿no? Yo digo que es la desilusión. Dicen por ahí que el verdadero conocimiento está en la desilusión, en destruir la ilusión. El Mastuerzo dijo que de Armando aprendió muchas cosas cuando le dio clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. No llegamos ni al segundo, ni a la tercera unidad, pero nos divertimos mucho. Y aprendimos mucho. Razonamos la filosofía y tal, ¿no? Y desde ahí yo ya lo veía triste. Era un vato triste. Yo digo, de esa tristeza que en realidad es como... Pues que en realidad parte de un conocimiento de la realidad, ¿no? Que, hijo, está de la chingada, ¿no? Es imposible, es muy difícil estar. Francisco Barrios consideró que Armando era un carnal azotado, como lo es la gente inteligente. Hubo distancias de pronto entre él y yo, momentos más cercanos, más amorosos. Hubo momentos más... Con ríspidos, como casi al final de nuestras vidas, de su vida, ¿no? Se fue, yo siento que se amargó mi carnal. Si alguien tiene que reivindicar la vida, la obra del maestro Armando Vega Gil, es desde la literatura. Que creo yo que es su verdadera aportación. Con información de Aura Fuentes e imágenes de Carolin González, Notimex. Niña, niña de mis ojos, ¿qué voy a hacer si nada encuentro a mi favor?